Le damos la bienvenida a Directo al Punto. Soy Ada Ixa Cortés y estamos en el panel de los martes de las 7 de la noche de Los Republicanos. Hoy está con nosotros desde New Jersey Ramón Vázquez. Hola. Hola, esto es Ada. Una vez más, Oda, nuevamente me ha gustado ver aquí a Fia Puebla nuevamente aquí en el panel de Los Republicanos. Como todos los martes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde aquí, hora del este. De los Estados Unidos. Así que, como siempre, es un placer y un honor compartir este día con ambas damas. Y Fabiola Blondet, bienvenida nuevamente, que ella tenía sus asuntos, pero estamos aquí y hay mucho tema de qué hablar. Saludos. Saludos a Ada Ixa, Ramón y a toda la audiencia que se conecta contigo. Contenta de estar con ustedes este ratito. Ya los extrañaba. Así es. Denise estará con nosotros ya la semana que viene con el favor de Dios. Miren, hay muchos temas, pero el principal es mostrarles la lista de los traidores. Quienes votaron ayer, ellos se portaron tan y tan bien de aprobar como a las 2 de la mañana una asignación de 95 millones para darle dinero a los extranjeros, los países extranjeros, cero prácticamente para la frontera. Y esta es la cara de los máximos traidores, ¿verdad? Chuck Schumer y el otro bandido. Mitch McCormick. Esos son dos bandidos. Porque aprobar eso y no aprobar nada para la frontera, que es la crisis que te tiene a ti en guerra con tu propia gente, que no están contentos con lo que has hecho de dejar entrar más de 6 millones de inmigrantes ilegales en 3 años. Pues realmente es que tú mismo le estás declarando la guerra a tu pueblo. O sea, porque de qué estamos hablando. ¿Quieres proteger las fronteras de Ucrania con Rusia, pero no te interesa proteger la tuya? Entonces estamos viendo cómo están agrediendo a las mujeres, a los niños, haciendo barbaridades. Las mismas cosas que hablaban, que estaban ocurriendo en Francia, en Italia, en otros países, las están ocurriendo ahora en nuestra nación. Así que Ramón, voy a comenzar contigo cuando ves toda esta noticia. Y viste que a las 2 de la mañana probaron esos chavos. Me imagino que quedaste sentado en la cama y no dormiste más. No, 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 mira, esto, primero que nada, nuevamente buenas tardes, unas noches ahí en Puerto Rico. Mira, como tú bien indicas, el Senado en una votación de 50 a 49, con la ayuda de los republicanos, porque como saben, esto es un balance de ambos lados, tanto republicanos como demócratas, votaron a favor de la versión del Senado donde otorga ciertos paquetes de ayuda a tres países. Ucrania, por supuesto, que es el monigote de ellos. Segundo, Israel, que si tú comparas la ayuda que le dan a Israel versus Ucrania, no es la misma, es una reducción súper, mucho menor a la de Ucrania. Por obvio, lo que se ve no se pregunta. Y Taiwán recibió otro dinero por disca amenaza de parte china. Y lo más importante, como tú citas, en la ayuda a la frontera, a la seguridad de la frontera, donde en el mes pasado entraron más de 200 mil personas, en el año pasado, que te das cuenta que algo está fallando. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que trabajan dentro de esa área y ellos me dicen que lamentablemente no hay el personal suficiente para tramitar todos esos pases a través de la frontera. Así es que el dinero que se le va a suplir a Homeland Security, especialmente al Customer Border Patrol, es de cero. No se le va a brindar las ayudas que Biden había prometido de más jueces, más agentes. En fin, unas cosas que, como dicen, para las gradas, pues en este caso no se llevó a cabo. Así que el Senado aprueba esta versión. Pero los chavitos de las guaguas para transportarlos cuando llegan, los chavitos de montarlos en el avión, esos aparecen, los chavitos de darle las tarjetas de comida y de los hospedajes, esos sí están apareciendo. Eso es correcto. Y tienen hasta un curfew que no pueden salir después de cierta hora por el desembolú que tienen en Nueva York. Correcto. Y luego de eso, ya la Cámara de Representantes enfáticamente dijo que no va, no se va a aprobar el proyecto, que ellos están bien enfáticos en no aprobar dicho proyecto porque lo más importante quedó fuera de la ecuación, que es la seguridad de la frontera. Hoy tuve la oportunidad de ver las conferencias de prensa de tanto el Speaker de la Cámara, Johnson, y el líder de la minoría, Jeffries. En caso del demócrata Jeffries, pues él augura que sus compatriotas de la Cámara aprueben dicho proyecto, pero aquí no hay transición. Aquí de la única manera que se aprueba esto es que hay que darle seguridad total a la frontera, que la ayuda de Ucrania sí se la pueden dar, pero no de la cantidad que el Senado aprobó. Así es que yo espero que la Cámara de Representantes se ponga fuerte y no se consigan los votos para que esta medida pase a la firma de Sleepy Joe, porque de verdad esta medida personalmente yo tengo la copia del draft y para mí como ciudadano americano y residente de los Estados Unidos no estoy de acuerdo con dicha medida. No lo estoy. La entrevista de Vladimir Putin que Tucker Carlson hizo trajo un tema bien importante y va a trancar mucho más las cosas en la Cámara, porque Vladimir Putin dijo que desde el año pasado él quiso llegar a un acuerdo para que se detuviera la guerra y sencillamente lo que hicieron fue que enviaron a Boris Johnson, al que era primer ministro acá en Gran Bretaña, pero era para negociar con Ucrania de que no negociaran nada con Rusia y que siguieran en la pelea. Y número dos, que todos esos millones no es que le van a enviar a esos chavos directos a Ucrania o a estos países, sino que se quedan para construirle mucho más armamento para entonces tener y que prepararnos para una guerra, porque insisten en que Rusia quería invadir a toda Europa y quería atacar a Estados Unidos y que tenemos que prepararnos. Cuando Vladimir Putin dice abiertamente que él en ningún momento ni remotamente está pensando en invadir a Polonia, que todo eso es falso y que él todo el tiempo en dos ocasiones llegó a un acuerdo para que se pudiera poner la paz y fue Estados Unidos y otros de los países de la OTAN el que quieren seguir con la guerra. Así que cuando tú escuchas ese tipo de cosas y empezamos a hablar de que hace dos años cuando se hablaba de esto decían que era qué? Teorías de conspiración. Pues entonces te das cuenta que cuando aprueban este dinero e insisten en llevarnos a la guerra y el otro diciendo yo no, yo quería parar, pero ustedes son los que quieren seguir y yo estoy ready para recibir lo que sea. Pues entonces tú te das cuenta que algo no está bien en la comunicación y volvemos a la palabra de esa información y que alguien nos quiere mentir. Vamos con Fabiola. Bueno, después de este análisis que ustedes han hecho, en el cual coincido con ambos, lo más que puedo decir es que yo obviamente estoy a favor de mucho dinero para seguridad, mucho dinero para proteger la frontera. O sea, nosotros el dinero lo tenemos que invertir en nuestra seguridad, en nuestra nación. Y obviamente, igual que menciona Ramón, está bien que se otorguen unas ayudas, sobre todo porque entre países debe existir una colaboración y más allá, ¿verdad? Más aún con la situación que está ocurriendo en este momento con Ucrania, que es horrible. Pero otorgar esa cantidad de 95 billones de dólares es una exageración, que tal vez pudiera ser hasta cierto punto populista, porque entiendo que ellos sabían que iba a haber un tranque en la Cámara de Representantes. Así que también uno tiene que evaluar cómo es que los políticos piensan. Acuérdate que ellos saben cómo en la Cámara de Representantes piensan, ellos saben que era bien probable que hubiera un tranque y ellos también, como estamos en una época de política, ellos quieren resaltar como una opción benefactora versus los que se trancan y se oponen a otorgar ayuda. Acuérdate que a nadie le amarga un dulce y el tú es ser tan generoso y brindar tantas ayudas a países que están en tanta controversia y guerra. Te proyectan de una manera, pues, que tal vez para aquellas personas que se sienten afectadas emocionalmente por todo lo que está ocurriendo, pues, se pueden proyectar como los benefactores, porque tú sabes que la mentalidad de los demócratas y de los liberales es que son benefactores, de que ellos son los que dan ayuda, de que ellos son generosos. Así que hay que también, cuando estas situaciones ocurren, hay que ver qué es lo que está detrás de la mentalidad de ellos. Y es, ¿verdad?, manipular a las masas, generar simpatías y proyectarse de una manera agradable para los demás versus, mira cómo reaccionan los otros que se oponen, que se trancan, mira qué problemáticos son. Y de esa manera, pues, es su forma de ellos establecer una diferencia entre ellos versus los que son parte de la oposición. Así que esto también yo lo veo más como una medida populista donde se ofrece mucho, pero a la hora de la verdad, pues, ellos saben que eso no va para ningún lado. Es importante porque realmente nos quieren llevar a la guerra y nos decían que era Donald Trump el que nos quería llevar a la guerra y Donald Trump siempre ha sido de frente. Y él, desde cuando era presidente, había dicho que no se podía seguir regalando el dinero de los Estados Unidos y por eso hablaba inclusive de las farmacéuticas y de las empresas y los emporios bien grandes que estaban en China y en otros lugares, diciéndole, o te vienes para acá porque necesitamos aquí empleo y trabajo, aquí hay espacio, no tienes que irte para allá, o te vamos a cobrar más aranceles o más dinero por todo lo que traigan, las mercancías y demás, si no quieres traerte esos empleos para acá. Y muchos se estaban moviendo y regresando a los Estados Unidos. Y número dos, también reclamaba cuando le retiró dinero a varios países de Latinoamérica, diciéndole, nosotros te estamos enviando dinero para que tú le des empleos, reconstruyas, ¿verdad?, a tus naciones y saques a estas personas de la pobreza, de vivir en el piso de un fango y viviendo en casas de cartón, literalmente. ¿Qué hacían? Usaban el dinero para los narcoestados, para ellos seguir empoderándose con todas las cosas negativas, con el foro de Sao Paulo, con el grupo de Puebla y demás, y que hizo Donald Trump, pues le retiró el dinero. Porque él decía, tú como quieras me sigues enviando por la frontera a esta gente, que yo te las tengo que repatriar para atrás, te las tengo que devolver. O sea, tú no estás usando el dinero bien, no estás, ¿me entiendes?, dándole empleo y dándole empleo a esta gente, pues se acabó. Lo mismo está diciendo ahora de los países de la OTAN. Él dice, los países, muchos países de la OTAN no están pagando las cuotas que tienen que pagar todos ellos, dependen del dinero de Estados Unidos para que Estados Unidos le dé, le dé, le dé, le dé y los ayude, pero no quieren devolver. Y él está diciendo, si yo llego al poder, en el futuro el dinero de los Estados Unidos de América no va a seguir regalándose. Hay que dividirse. Y si tú necesitas mi ayuda, con mucho gusto, en calidad de préstamo, mientras tú estás atrás, no hay problema. Cuando tú empieces a desarrollarte económicamente y estés haciendo chavos, empiezas a devolverle a Estados Unidos. Pues a algunos no les gustó, porque lo que quieren es nada más lo que están diciendo las dádivas y los regalos. Y por eso es que los demócratas están jugando con la mente de algunos, pero los americanos ya no se están dejando de engañar por ahí. Y ya están diciendo, no, ya se acabó como acaba de decir Ramón. O sea, yo me gusta que ayuden, a mí no me interesan las guerras, pero con mis chavos no van a seguir abusando. Y tienen que darse dinero acá, entonces tú repartes. En el otro asunto es que muchos de esos dineros se están quedando, todos esos millones se están quedando en la nación para seguir construyendo armamentos. Y entonces también la gente dice, ¿quién está buscando la guerra? Pues si tú quieres seguir, construye, construye, construye para enviar, enviar, enviar. El que quiere empujar la guerra por todos lados es la propia patria que nosotros decimos que en cuatro años bajo Donald Trump no hubo una guerra y que usó la diplomacia. Y no entendemos por qué esta administración no puede usar la diplomacia. Ramón. Mira, esto, lamentablemente, esto, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente los republicanos, y quiero corregir el dato, no fueron, la votación no fue 50 a 49, fue 70 a 20, fue 70 a 29. Muy bien. 22 republicanos se unieron a... Y por eso publiqué la lista, que yo no... Se unieron a los demócratas para... para... con los demócratas para que esto se fuera. 70 a 29 fue la... la aprobación final de este proyecto, pero como indiqué, ya el speaker de la cámara dijo que no va a aprobar dicha medida. Mira, Estados Unidos, Estados Unidos en estos momentos a nivel internacional estamos... estamos por el piso, ya a nosotros no nos respetan, y te das cuenta con estos tipos de actitudes de esta política internacional que quiere Estados Unidos. Estados Unidos se descuidó, eh... en estos pasados cuatro años, Donald Trump intentó con éxito en evitar guerras, porque él mismo lo dice, las guerras no son saludables, tanto para la economía y a nivel mundial no es positivo. él puso bajo control al mismo Vladimir Putin, el mismo bajo control, puso al líder de North Corea. Así es que te das cuenta que es un líder que se respeta, un líder que lo respetaron mucho y cuando él cogió el teléfono decía, mire, mi hermano, esto no es así, esto hay que trabajarlo desde este punto. Y él mismo lo ha dicho en varias entrevistas, dice, si yo me convierto en presidente, lo primero que voy a hacer es que yo voy a reunir a estos dos, los voy a sentar en una silla y de aquí nadie sale hasta que esto se resuelva. Lo ha dicho ya. Me dice, yo esto lo voy a resolver en menos de dos semanas. Yo voy a sentar a estos dos y los dos se dialogan y llegamos a un punto y aquí todo el mundo cada parco a su casa y felices los cuatro, como uno dice. Pero eso no es lo que quieren algunos y por eso es que están luchando para que no llegue. Aquí se llama interés. Acuérdate que cuando hay guerras, las compañías que se dedican a hacer fabricación de municiones, oye, se benefician, se benefician. Oye, es una realidad. Estos tipos viven de guerras, de conflictos. En estos momentos, las compañías que se dedican a hacer estos armas y municiones, si tú buscas los estados financieros a fin de año, se desaltaron de billetes. Es una realidad. Estamos viendo una situación que no aguanta más a nivel internacional. Se ha descontrolado estas situaciones de China y Taiwan, Ucrania, Rusia, Israel, con Palestinas. Todo se ha salido de fuera de control y estamos viendo y ahora Corea del Norte ahora dijo que ya se retiraron a nivel de que no quieren ya negociar más con Corea del Sur. ¿Sabes? Te das cuenta que esta política internacional que tiene esta administración ha sido un total fracaso. No sirve, nos faltan el respeto, se nos ríen en la cara porque lamentablemente gustan nosotros lo que tenemos por líder es una persona mediocre. No representa fuerza, lo que representa es debilidad una persona que dice hablando con muertos, hablando disparates, es una vergüenza. Tenemos un líder débil, débil porque es la pura la verdad. Oye, hasta el rey de Jordania vino y tú sabes la estupidez que acaba de decir ese día. Yo estoy viendo ese en vivo y cuando yo escuché el disparate que acaba de decir ese hombre yo dije aquí apaga y vámonos. Apaga y vámonos, apaga y vámonos, que de hecho, que de hecho que te lo envíe a ti y se lo va a cometer a Fabiola. Fabiola, ya hay conversaciones y esto se está hablando bien seriamente que Kamala Harris está tratando de convencer al gabinete presidencial para invocar para invocar el artículo no lo he dicho. Yo lo he dicho ya lo he dicho pero ya hay movimientos ya como dicen como dicen hay movimientos bien fuertes en el pool en el pool donde se Kamala Harris está tratando de convencer a los secretarios de gabinete el único que se dice que no está de acuerdo a invocar el artículo 25 del secretario de la defensa esa es la clave mayor porque los demás por lo que se comenta si están de acuerdo todos están de acuerdo excepto él y no sé si se enteraron él volvió al hospital el secretario de la defensa volvió al hospital porque se puso bien malo de salud de hecho hace unas tres horas salió del hospital y lo mantienen callado una cosa o la otra lo tienen escondido salió del hospital en estos momentos hace unas tres horas atrás pero esa es la ficha del tranque si él acepta invocar el artículo 25 lo pueden hacer porque la constitución se lo permite permite que el gabinete presidencial todos siempre se ponen de acuerdo y por escrito invocar el artículo 25 y quiero que sepas que esto nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos que alguien haya salido por el artículo 25 eso no ha pasado este cuatro año todo lo que no había pasado antes ha ocurrido porque lo que han hecho con Donald Trump la primera vez que tratan de residenciar no una sino casi tres veces a un presidente que le tienen más de 90 casos a un ex presidente en los tribunales y pierde por acá y ellos siguen y siguen y siguen o sea esta es la primera vez y ahora pues querer residenciarlo pero también es la primera vez lo que te iba a comentar cuando países que tienen el cuello de un presidente como el de Venezuela tiene costos pues entonces se siente y negocia con él por petróleo y le ofrece ayudas y todo y de momento se las retira cuando vio que entonces Venezuela estaba usando la ayuda para ir en contra de él o sea que le pasa y entonces el dinero que le envió a los que ahora estaban ayudando a los afganos y ayudando a Palestina a ir contra Israel y Estados Unidos entonces lo siguen acusando de que ahora estaba ayudando a unos grupos que están entonces luchando para ir en contra de otros países en sus elecciones y entonces dice que le está dando dinero a ONGs que están ayudando a gente que es en contra de los mismos de Occidente y los mismos que están en la OTAN entonces ¿qué le pasa a Estados Unidos asignando chavos por el enemigo? Fabiola Bueno yo no sé si ustedes recuerdan que en programas anteriores les había comentado la percepción que yo tenía en relación a acomodar a Kamala como la vicepresidenta no sé si lo recuerdan y siempre mi percepción fue que pusieron a Biden ¿por qué? porque era un viejito que siempre ¿verdad? un viejito que se proyectaba agradable y ¿verdad? yo sé que siempre se utiliza el término de adulto mayor y eso pero estoy hablando en el lenguaje urbano un viejito agradable bonachón que siempre estuvo en el medio que nunca estaba ni muy comiendo manteca pero comiendo de la iglesia el nene bueno el nene bueno no controversial versus Trump que tú sabes que polariza mucho entonces entendieron que Biden podía representar una figura menos controversial y que podía traer simpatías de ambas partes porque él siempre se proyectó de centro ¿ves? entonces pero que yo siempre les comenté que cuando yo vi que pusieron a Kamala yo dije esto por aquí no me está gustando aquí yo veo una intención detrás ¿por qué? porque Biden se notaba que estaba enfermo cada vez que tú veías que estaba hablando en público se le notaba muchas veces que tenía lapsos donde incluso se desconectaba de la realidad o sea como que se quedaba dormido desde la campaña desde la campaña por eso algunos ¿verdad? en términos tal vez de burla empezaron a decirle Sleepy Joe ¿verdad? porque se quedaba dormido en público así que ¿cómo tú puedes entender que un partido permita que una persona que se nota que no está bien de salud que hay momentos en que se quedaba dormido en público que a veces cuando caminaba se caía era ellos lo pusieron ahí sabiamente con la expectativa de que él no iba a durar mucho y que Kamala en el transcurso del camino iba a asumir su rol como la presidenta acuérdate que yo siempre te he dicho que percibo que ella se va a querer tirar para la presidencia y al yo ver no sé ¿verdad? esa es mi percepción que ella aspira a eso eventualmente así que qué mejor oportunidad que sacar del camino al presidente y ella desde ahí poder asumir el poder y comenzar a hacer campaña atraer gente tú sabes eso yo lo veo más como un movimiento político que otra cosa o sea siempre fue mi percepción no me sorprende para nada que en estos momentos se esté discutiendo este asunto de lo que está mencionando Ramón así que pues hay que ver qué es lo que va a pasar pero no estoy sorprendida para nada y si posiblemente sea la primera vez en la historia y no me sorprende que pase que un presidente no termine su término y la vicepresidenta asume el poder aquí hay un peligro también que se ha dicho que en estos pasados tres años este ha sido el tercer término de Barack Obama donde él es el que mueve los hilos decide y no decide porque desde el primer momento que él empezó a hacer los nombramientos de gabinete la mayoría de los nombres eran todos de la administración de Barack y ahí la gente se le prendió rápido la bombillita de alerta alerta roja porque todo era la continuación de Barack con Biden y Biden se dejó está bien póngalos ahí y ellos fueron llevándolo todo lo que él quería hacer y lo que él terminaba y cuando él hablaba y en entrevistas que le dicen él hablaba si yo tuviera un tercer término ya haría esto esto y esto y eran las mismas cosas que Biden estaba haciendo en su primer año en su segundo año y por eso la gente dice que el que mueve los hilos es él en el caso de ella a ella le pusieron a cargo de la frontera y mira cómo está la frontera eso fue lo que dijo Biden Biden la asignó a ella y ella no había ido ni una sola vez a la frontera ¿recuerdan eso? que la gente decía y cuando ella va a ir a la frontera estamos él no ha hecho nada en la frontera así que ella tendría esa desventaja si se sienta porque no sé cómo va a tratar de cerrar la llave de la frontera porque ella no hizo nada y si la deja abierta pues tiene como quiera tiene ese problema en blanco y yo no creo que y yo no creo que gane el partido demócrata honestamente no va a ganar pero bueno ellos saben ellos saben de fraude y de robo y de traqueteo así que yo no confío porque yo veo a los republicanos muy laxos en cuanto a cuidar los votos aquí en Puerto Rico siempre hemos dicho que aprendan de los puertorriqueños porque tú sabes que aquí la gente no se mueve de la mesa ni al baño y están con el cuchillo en la boca y velando sus votos y la madre es que se para de aquí la madre es que me toque eso y sabes que yo he trabajado en elecciones y yo sé cómo es la gente es una cosa los tres partidos ahí velándose comiéndose es que tú estás tocando ahí espérate yo tengo que mirar ahí o sea pero vemos como los republicanos confían los conservadores siempre son así muy muy verdad muy proper y confían en mira yo hice mis votos por correo o yo voté y me voy para casa a dormir y así pueden pasar muchas cosas todo esto del correo que luego han salido ahora a los tres años tú sabes que han procesado personas por todo esto inclusive se tuvieron que volver a llevar a cabo unas elecciones ahora se me olvida el estado la ciudad donde fue fraude y entonces tuvieron que volver a votar y qué sé yo entonces usted da cuenta que los republicanos y el país entero veo mucho a los negros muy orgullosa estoy de esos grupos que no se han dejado con el issue de que si afroamericanos que si los afros tienen que votar por el partido demócrata porque si no entonces no eres esto no eres lo otro bueno pues eso de decirle a ellos si tú votas por los republicanos tú no eres negro bueno pues ellos dicen pues mira si soy negro y voy a votar por quien yo quiera y ya ellos han asumido un control y una actitud de decir no yo voy a votar por donde yo me sienta bien donde yo tenga dinero en el bolsillo para mantener a mi familia no me interesan las dádivas y yo estoy bien orgullosa de eso voy contigo Ramón mira estoy 100% de acuerdo con lo que estás comentando a veces me molesta de que para unos temas se ponen lazos y para otros temas se ponen fuertes que se quieren comer la comida se quieren comer a los niños crudos y yo entiendo que en este caso miren yo entiendo que me sorprendió la votación la votación de 7029 me sorprendió demasiado 22 republicanos que se unieran a los demócratas para este paquete sabiendo que se necesita el dinero en la frontera no sabes yo estoy yo tengo mira yo yo pude analizar yo tengo en estos momentos estoy leyendo mientras están ustedes estos dialogando yo estoy viendo yo tengo el acta el National Border Act 2024 y si tú miras lo que se le da al 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 a la a la cuestión de la seguridad de la de la de la frontera no se compara con lo que lo que va a recibir Ucrania y miren nosotros sí a nivel internacional tenemos que tener presencia eso eso está establecido para nosotros salvaguardar lo que está pasando allá afuera porque hay demas hay mucho loco allá afuera como dicen en la calle pero tenemos que atender lo que pasa en nuestra casa si la casa tú la tienes regada no importa lo que tú allá afuera adentro se te destruye no vas para ningún lado esta lista que publicamos ahorita esto era lo que tú decías esto es correcto estos son los 22 nombres que los republicanos que votaron a favor de ese proyecto estos son los republicanos y obviamente pues ahí fue que dijimos que solamente votaron todos los demócratas excepto Peter Welch y Jeff Merkley todos los demás se fueron y estos son los 22 traidores mira Mitch McConnell que es el líder de la minoría y lo tiene me sorprendió la votación de Lisa Murkowski que es de Alaska esto John Roger Wichler no a mí Wicker ya yo lo ojo por loco pero a mí la votación que me sorprendió fue la de Lisa Murkowski que es de Alaska y especialmente Rodney usted no se olvida pero Mitch Rodney corrió para presidente de los Estados Unidos claro y y y observar que Mitch Rodney se unió a esto John Kennedy estás hablando oye y John Kennedy que siempre ha sido bien crítico me sorprendió su voto a favor de esta medida son unos bandidos exactamente créeme que pues cada senador responsable allá sus constituyentes se se encargarán de decidir apoyarlo o desbancarlo cada cual esto vota a su conciencia esto y que va a pasar por lo menos yo de mi parte yo mi estado es azul y entonces pues el senador tanto el senador charlatan este Bob Menendez y 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 pues votaron a favor de la medida pero yo aquí no puedo hacer pero tú no habías dicho que se veía un ambiente diferente en la calle no sé si todavía sí sí no 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 sí claro sí aquí oígame hay esperanza hay esperanza hay esperanza de cuestión porque miren no 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 tanto fíjate yo espero que pues ojalá pues yo yo pienso que sí yo espero que los republicanos pues aquí va a ser bien difícil porque aquí este es un estado bien 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 liberal pero lo que me ha sorprendido compañera y solo y y y y para el beneficio de Fabiola que no ha estado con estos pasados días con nosotros semana Fabiola aquí tres semanas atrás llegaron dos guaguas al estado de New Jersey una a la ciudad de Edison y una aquí donde yo donde yo me siempre paso que la ciudad de Elizabeth te puedo informar que el alcalde de Edison es demócrata o sea no estamos hablando un republicano un demócrata el tipo los viró dijo aquí no se quedan me los mandan para atrás donde por mí no vinieron y los escortaron junto con la policía estatal y la policía municipal de la ciudad de Edison los mandó los devolvió y la ciudad de Elizabeth que es una ciudad una ciudad súper santuaria que yo te digo que ha crecido una comunidad bastante bastante grande mira lo mismo llegaron dos guaguas y esas dos guaguas dijeron Chris Bowen dijo no los quiero aquí out nunca llegaron el gobernador el gobernador de New Jersey le hicieron acercamiento para aceptar le dijo aquí no hay cabida para tanta gente no va English Town Fort Lee que son las dos ciudades más cercanas que hacen el boarding con Nueva York que es lo que separa de Fort Lee y Nueva York un puente que es George Washington igual que el pueblo igual que el pueblo de 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 Inglewood no English Town perdón de Inglewood y Fort Lee lo divide el puente ambos alcaldes son demócratas y dijeron aquí no los queremos imagínate a ese punto que en ese aspecto estamos contentos porque pero yo leí que hay gente preocupada porque los obliguen a ustedes a los residentes a recibirlos en sus casas y yo digo bueno es que yo no veo a ningún gobernador pero no te vayas pero no te vayas pero si tú yo seguí un post tuyo de una una familia en Massachusetts que recibió a como a 7 8 locos ahí tú lo compartiste conmigo mira una decía ay yo me siento tan contenta porque es como tener un chef en mi casa y porque recibió a una familia de dos haitianos y su bebé eso que me lo digan seis meses después cuando eso es que la nueva esclavitud del siglo XXI o sea tienes chef o sea y qué pasa cuando la haitiana diga yo no voy a cocinarte más porque me voy a la calle a buscar trabajo porque voy a bregar con mi bebé y yo no yo no vine aquí de cocinera qué va a pasar ese día la bota le vas a pedir que la deporten ese es el nuevo esclavitud del siglo XXI te doy techo plato comida y no tienes trabajo y no tienes ingreso y dependes de mí nuevo esclavitud diste en el clavo lamentablemente eso es así eso no se puede patrocinar Fabiola estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso y también quería comentar que en Nueva York también se está notando un cambio tú sabes que en Nueva York también es bastante liberal pero se la cuna de aquí de Estados Unidos son los walkistas mayores están en ese estado California están peleándoselo ahí California y Nueva York son los que están peleando por el por ese puesto hay quien es el walkista más grande oh by the way esto no sé si antes que continúe y que me disculpe a mi compañera Fabiola perdón Ada y Fabi esto en estos momentos la cámara representante acaba de anunciar que van a reconsiderar el impeachment contra Mallorca así que en estos momentos se están viendo van a tratar de reconsiderar eso sí que sería grande en estos momentos es el breaking news de ahora que la cámara representante volvieron a presentar el impeachment para volver a votar por sacar a este individuo de su posición para haberse tirado esa maroma tienen que haber convencido a algún demócrata ¿viste? esperen esta semana a ver si hay como dicen por ahí como dicen en Puerto Rico si hay torcedura de brazos y rompimiento de piernas y caderas pero me huele me huele que tiene que haber torcedura de brazos porque tú no te tiras otra vez la misión si sabes que no miraste algo así que pendiente estos días a ver cuál es el desenlace nos había dicho algo de Nueva York estaba en esa línea de lo de Nueva York no buenísimo gracias sí no y gracias por compartir eso esa información no es que lo que estaba mencionando es que también en Nueva York tú sabes que es un estado sumamente liberal igual que New Jersey Chicago también y si tú te fijas un factor común es que hay muchos latinos también allí ahí está la población LGBTQ o sea hay mucho movimiento en ¿verdad? a favor de esas poblaciones y y te das cuenta tú sabes cómo es que los demócratas han logrado capturar esas poblaciones a su favor tal vez por el apoyo que les ofrecen las ayudas que les ofrecen hay muchas personas que también sobreviven con la dependencia y las ayudas federales y todos esos incentivos que ellos les dan así que eso es parte también de de ese mantengo y mantenerlos siempre a su favor pero también hay un descontento y muchas personas que antes eran demócratas y eran bien liberales latinos y eso están también cambiando su forma de pensar y ahora esas personas están comenzando también a apoyar a Trump así que dentro de esos estados muchos que antes eran bastante liberales y bastante pro partido demócrata también se está observando que están dando un cambio y se están identificando más con Trump o sea que dieron un cambio bastante radical así que la seguridad es lo que tú estás planteando porque yo recuerdo Ramón que me dijo aquí que ya él no salía como antes ni se iba a las calles como antes y había lugares que ya él dejó de frecuentar porque su seguridad y la vida de sus hijos y su esposa y su familia son primeros pero si ellos se sienten amenazados porque ahora están las gangas en la calle y están diciendo que el M13 y que la la otra de Jaragua de Venezuela y que están buscando peleas entre ellos y entonces todas esas gangas le están causando problemas a su seguridad a su tranquilidad de caminar que no todo el mundo tiene carro no todo el mundo tiene una motora o una bicicleta oye eso que tú estás diciendo es la clave la seguridad la seguridad y pero que se está yendo con Trump o sea que es bien interesante porque estos estados que que siempre han sido bien liberales muchos de los que se identificaban con los postulados liberales ahora están favoreciendo a Trump que es totalmente radical opuesto o sea y ese comportamiento es bien interesante y como tú bien mencionas el factor seguridad un factor que también ha molestado bastante y que la gente está harta pero que también la parte económica también es tan harto de los impuestos tan altos la seguridad la seguridad la seguridad económica es otro factor y también se está observando como muchos millonarios también se están saliendo de Nueva York y se están yendo para Miami así que hay ahora mismo un movimiento de latinos también también del sector LGBT y de millonarios que antes eran bastante liberales ahora se están mudando para Miami porque no pueden sostener el estilo de vida y de altos impuestos que existen en esos estados y estas otras poblaciones que también se sienten amenazadas por el nivel de riesgo y también por el alza en impuestos que ahora están dando un cambio bien radical de antes ser liberal y ahora se están yendo con Trump y lo están manifestando abiertamente así que este cambio en comportamiento pues la realidad es que es bien interesante porque Trump es un político que polariza mucho y cuando tú estás viendo que personas que eran radical de izquierda ahora se están cambiando con una figura que es totalmente radical de derecha pues la realidad es que es bien interesante y ahí es que tú ves como el instinto de supervivencia del ser humano cuando se siente amenazado ya sea en la parte económica o en su seguridad como tal tienen esa capacidad de cambiar de la forma que ahora mismo se está observando mira la seguridad como tú dices financiera y la tranquilidad mira esto como dice Elon Musk dice solamente esto en lo que va del año en lo que va del año un mes y pico han entrado 988 mil o sea casi un millón ¿verdad? en el 2023 ya ves tres millones en el 2022 dos millones en el 2021 un millón y pico casi dos millones etcétera estamos hablando de esa totalidad ¿de qué estamos hablando? 10 millones en siete años y específicamente un millón nada más en lo que va de año estamos hablando de mes y medio por el amor a Dios o sea ¿qué más vamos a esperar para entender de dónde está la crisis migratoria? y ellos no reparten dinero para eso dejan los chavitos para otras cosas no le están dando seguridad a la gente la gente ve eso como tú dices de Nueva York de estos estados que quieren tranquilidad que quieren que no le quiten su techo entonces cuando ven que le dan una tarjeta de dinero que le dan techo y le dan todo a los demás y tú tienes que pelear por lo tuyo o te sacan de tu lugar donde tú lograste tu renta a duras penas y algunos viven a veces 15, 20 personas en un mismo techo y soñando con que en algún momento puedan comprar su propia casa jamás en Nueva York con esos precios vas a poder comprarla siempre vas a tener que vivir alquilado o rentado de otro tal vez en New Jersey en otros lugares la gente pueda comprar su techo yo he visto que pueden comprar su casa pero en Nueva York con estos precios Ramón dime tú que trabajas en ese tema jamás puedes comprar con los sueldos con las vigadas que te da el gobierno para que vivas en los proyectos y para de contar es triste es triste lamentablemente Nueva York se ha caracterizado por eso de que las rentas tanto renta y las casas son extremadamente caras así es que se le están yendo a los millonarios para mí a mí las personas pudientes se están yendo de porque no el real estate lamentablemente ha decaído una cosa increíble así es que yo creo que debemos cerrar con el tema de el gobernador de la florida que dice que a él no le importa lo que esté pasando en estos estados que están permitiendo que los robos sean la orden del día que él al contrario recrudeció la regla para dejarle saber a los comerciantes a las industrias aquí en este estado no voy a permitir ese bandolerismo porque él no va a perder a todo ese ingreso que le está recibiendo en el pico para poder dar mejores beneficios a su estado así que le está dejando saber a los demás estados como yo estaba diciendo en el panel anterior de demócrata versus republicano si 25 estados se unieron a Texas para decirle necesitas ayuda con la frontera aquí estamos ahora mismo eso que acaba de hacer Ron DeSantis los demás estados azules rojos lo van a imitar espérate yo también voy a proteger a mi gente para que no se me vayan los comercios de aquí es que mira es que tiene que hacerlo de hecho el estado de la florida es de los de los estados que conozco que ha dado aumentos salariales a los empleados públicos una cosa exorbitante sabe ha sido bien condescendiente con su con su con su empleado público pero allá pues ejemplo yo aprendí que en el estado de la florida para que no sé si usted sabe este dato compañera pero allá los empleados públicos no cobran cada quincena cobran mensual si cobran mensual no cobran cada quincena pero claro tienen unos beneficios y unos salarios que pues con ese tipo de método de cobro pues ellos compensan una cosa con la otra y pues mucha gente pues esto está bien contento con eso de hecho hace dos años atrás recibieron un aumento de cinco mil dólares adicionales en su salario y con esta yo voy a decirte que yo hago lo mismo oíste yo tengo clientes que pagan semanal a los demás pero yo le pido como relacionista porque me paguen una vez al mes porque a fin de mes tú tienes tu cheque tú tienes tu chequera y tú puedes cuadrar mejor tus cosas igual yo yo cobro mensual que te pagan semanal semanal yo también a poner los gastos en otra cosa 10 años 10 años mensual y créeme que se me ha sido la mejor manera para mí verdad que sí tú tienes siempre esto para vivir esto para ahorrar y qué sé yo tú te sientes que tienes dinero correcto sí gracias a Dios siempre uno tiene su se puede ahorrar de verdad que se puede ahorrar un poquito más pero mira esto volviendo al tema esto lo que dice lo que está haciendo Ron de Santi es lo correcto le está mandando un mensaje especialmente al gobernador de California Fabiola esto en California tú puedes robar hasta un máximo de 400 dólares si tú le robas a un comerciante si tú le robas a un comerciante menos de 400 dólares no tienen el derecho de encauzarte por robo por shoplifting para que sepas por eso es que cuando tú vas a Target a Walmart muchos de los productos que hay que hecho esto no sé si Ada en lo que estamos hablando puede conseguir el video donde se ve en la tienda Target en un video que publicaron que tienen todo bajo llave ciertas cosas que yo estoy indignado ahora mira Fabiola él lo que dijo dice no en Florida de Santi vuelve a dar ejemplo de la nación sobre cómo lidiar un tema en la conferencia de prensa de esta mañana de Santi respalda la legislación para aumentar sanciones en robos y comercio minorista incluida mejora para reincidente hurto en comercio minorista en grupo y uso de las redes para organizar robos en grupo se acabó el abuso en la Florida no que se acabó el abuso sino porque en la Florida no se ve ese tipo de actitud lo que lo que lo que va a hacer ahora que reenfuerza de lo que la gente a lo mejor trataron de inventar en la Florida está robándose algún artículo pequeño ¿te acuerdas el vacilóncito de los boripas que se fueron a hacer el choco las motoras yo siempre pongo cuando quieres ir a hacer a Florida lo que te da la gana y que hicieron ellos en la primera se fugaron en la segunda ya estaban ready preparados los arrestaron le quitaron todos los vehículos hay una motorita más pregúntale si han vuelto a hacer esa misma actividad otra vez y estos robos en grupo si los trataron que de hecho el vacilón el que no voy a decir el nombre para no darle pauta a este programa porque este programa lo ve mucho el organizador de ese evento el payaso no tiene una orden de arresto en el estado de la Florida para que sepan en la ciudad de Orlando ese hombre Piso Orlando va arrestado cuando intentaron vacilar hacer esos dos ordenes tú no te acuerdo la revolución con Disney que trataron de ir a hacer fronte y cuando pasó lo del aborto que trataron de meterse y a protestar casi en los patios de las casas de los jueces que había uno en Florida ¿qué pasó? o sea la policía no le da ni para robo ni para vandalismo ni para vacilones para nada allí a desordenar en Florida no vas Fabiola tu turno completo pues como dice Denny esto es parte de la desestabilización eso es parte de de crear este controversia de desestabilizar y todo todo esto tiene un trasfondo político y una motivación política detrás así que pues básicamente eso es lo que yo veo en este tipo de comportamiento de hacer mucho ruido mucho revolú este es más de es más de eso buscar la desestabilización de la sociedad y proyectar lo que lo que es de una negativo positivo o sea cambiar atacar los valores atacar la estabilidad influir en el pensamiento de una manera este controversial o sea la percepción de todo ahora este todo es una pero todo es de acuerdo a tu percepción o sea que ya ni tan siquiera lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo o sea que esto es parte de un movimiento que lo que provoca es un cambio en la mente humana y precisamente la desestabilización de la sociedad es lo que se está viendo ahora mismo con estos sectores y todas estas cosas que hemos estado conversando lo de la marcha que digo todo ese revolú de gente que viene entrando para estos inmigrantes mira yo tengo que señalar antes de cerrar yo no estoy en contra de que la gente emigre porque la sociedad este se ha formado por personas que emigran de un lugar a otro hasta las aves y los animales buscan emigrar para mantener su supervivencia el problema está en la ilegalidad el problema está en mantenerlos por debajo de la mesa con la intención de mantener algún tipo de esclavitud como tú mencionas porque mientras ellos sean ilegales se van a someter a lo que el amo les va a pagar y de esa manera es como en California es que mueven sus negocios porque los ilegales ellos le pagan una miseria pero como esa miseria es un poquito mayor que lo que ellos se ganan en su país pues de esa manera los mantienen contentos así que esa esa percepción de que los demócratas son los los protectores de los liberales es todo lo opuesto son los esclavizantes de los liberales el tú quererlos legalizar es quererlos tratar de tú a tú y darle oportunidades para que puedan progresar el tú querer mantenerlos ilegales es la manera de someterlos a seguir en un tipo algún tipo de miseria el no poder tener ciertos derechos como lo tienen los demás así que pues básicamente todo tiene y es una tarjeta de identificación con la que puedan ir a votar esos 6 millones para ellos quedarse con las elecciones y cambiar el rumbo y eso yo no pues y eso no está bien si le dan tarjeta que los legalicen yo fíjate yo no me preocupo tanto de las elecciones en las elecciones a nivel federal porque la constitución es bien clara no están permitidos solamente y se los digo he hablado con personas ellos a nivel local en proporción de alcaldes concejales si estos concejales se van a quedar por muchos años porque estas personas que no tienen esto yo no los llamo ilegales que no tienen documentos esto para poder vivir legalmente dentro de un país ellos si pueden votar por las posiciones a nivel estatal y como tu pruebas para las elecciones generales que tu no eres de allí que te piden en algunos de los estados azules para ir a votar el registro electoral eso es bien claro hay un formulario que tu tienes que llenar y eso ellos te prueban si tu eres ciudadano si o no eso está conectado con ICE eso no es así eso no es así que de hecho me gustaría para próximos ya que tocaste el tema de las elecciones salió un artículo hoy que la comisión estatal de elecciones en Puerto Rico tiene información de gente que vive aquí en Estados Unidos que están aptos para votar en Puerto Rico así que es un tema que podemos traer más adelante y veo la cruz que tiene ahí la compañera en la pared y entonces para finalizar hubo un incidente en Texas donde pues alegaron que una mujer entró con un bebé parecía de 5 años con un bebé que decía 7 años que decía algo de Palestina y lo que yo decía era que cuando yo publico las cosas que ocurrían en Francia y en Italia y en otros lugares algunos me cuestionaban ah pero porque tú publicas esas cosas aquí si eso no tiene que ver con Estados Unidos bueno porque tú el que me está leyendo o me está oyendo no tiene dos dos de frente para entender que el mensaje que yo le estoy enviando era que tuvieran alerta porque esto nos iba a pasar pues ya empezó y se metieron en una iglesia bien famosa bien conocida bien movida y que provoca eso que los cristianos se vayan alejando de la iglesia porque como yo no quiero que me metan un tiro ni me maten a mi nene o mi abuelita o a mi mamá que no tiene esta en silla de ruedas yo la llevo a la iglesia pues que tú haces pues te quedas en la casa o sea que te siguen sacando de los lugares donde tú promueves la fe promueves la paz el amor la familia que nos quedaba la iglesia y los parques pues en los parques también se van allí con puntos de droga y también han ido a tirotear y a cuchillar a bebés pequeños personas que pues no creen en el cristianismo y demás así que hay muchas cosas pasando y en la nación no entienden que por la frontera no entran nada más los que quieren ir a buscar supuestamente el sueño americano no, no hay gente que viene con otras agendas y hay que entenderlo comentario final de ambos que nos fuimos Fabiola pues contigo pues mira aquí se ha tergiversado mucho los valores religiosos el juicio ¿verdad? hacia los demás el querer el menosprecio se está moviendo mucho lo que es el odio entre las personas así que cuando tú observas la forma en que los seres humanos se están tratando ese odio esa falta de respeto esa falta de compasión todo eso contradice en los valores que supuestamente están defendiendo tú me entiendes o sea cuando tú tienes unos valores cristianos y tú tienes amor por el prójimo tú no juzgas a los demás porque sean diferentes a ti ahora uno tiene que también luchar por su supervivencia como todos los seres humanos y cuando tú ves que hay otras personas que están tratando de invadir tu espacio y meterte con tus valores pues entonces ahí tampoco existe respeto o sea cada persona tiene que aprender a respetar a los demás aunque no coincidan con los valores de uno pero uno ni uno puede entrar a juzgar al que es diferente a uno pero tampoco el otro le puede imponer a uno que uno sea igual que como ellos piensan o sea el que sea liberal y quiere vivir de esa manera pues que viva como entienda que es feliz pero de igual manera tiene que aprender a respetar aquellos que quieren vivir una vida conservadora y arraigado a sus creencias pero el que sea conservador y tiene unas creencias religiosas también tiene que aplicar lo que es el amor al prójimo y el no juzgar porque si te vas por la iglesia uno de los mandamientos es que ames a tu prójimo como a ti mismo y que no juzgues por lo tanto al que sea conservador que aplique realmente sus creencias y sus valores no haciendo juicio y no menespreciando a los demás y yo estoy observando mucho odio tanto en las izquierdas que quieren imponerse como en las derechas que también quieren imponerse y así que el de las derechas está básicamente poniéndose al mismo nivel de las izquierdas cuando están con ese juicio y con ese menosprecio y ese odio simplemente porque esas otras personas tienen algún nivel de vida con el que no conmulgan eso hay que verdad aprenderlo a trabajar y pues y obviamente yo espero verdad que todos estos movimientos que ahora mismo están provocando de alguna manera unos cambios en esta sociedad eventualmente nos logremos estabilizar Ramón Mira mi comentario es lo siguiente estamos viviendo unos tiempos muy difíciles estamos viviendo unos tiempos bien preocupantes la agenda la agenda del 2030 es una realidad todo el mundo pensaba que la agenda del 2030 era una falacia un invento de los de un invento y lamentablemente se ha cumplido con los pasados 10 años se han implementado y han logrado desabilizar los estados empezaron por California y ahora están por Nueva York ha intentado hacerlo por Texas y se le ha dado bien difícil que Texas no lo dije porque el gobernador Abbott ha sido bien fuerte y ha retado de hecho retó la decisión del Tribunal Supremo en retirar los alambres de púas en la frontera y él ha dicho que no de hecho le ha dicho al mismo gobierno federal mira aquí entraban 3000 personas aproximadamente mensual y solamente me han entrado 3 nada más en estos pasados 3 meses 3 nada más que lo que han hecho ha dado resultados reales yo siempre digo en estos comentarios finales que en el año 2024 aquí en los Estados Unidos son unas acciones bien importantes nosotros los hispanos tenemos que salir a votar por aquel líder que entendemos que es el que va a enderezar las riendas de nuestra nación por los próximos cuatro años Donald Trump independientemente por sus errores y por sus virtudes y por sus defectos entendemos que es la persona idónea para poner Estados Unidos donde estaba ante un pedestal Estados Unidos bajo su incumbencia la economía se movía todo se estaba fluyendo como se supone había dinero en el bolsillo la gente estaba bien contenta toda la industria desde las redes de estos bienes raíces la industria de los metales en fin la gran mayoría que mueve la economía de este país tenían había dinero había la economía se movía y es tristemente en esta administración muchas compañías especialmente de la compañera de transportación compañías que eran más de 50 y 75 años de la industria tuvieron que cerrar puertas yo en estos momentos estoy cerrando yo como business consultant que soy aquí en New Jersey estoy cerrando una compañía de estructura por los pasados 25 años estando en la industria tiene que cerrar su puerta porque no alcanza más y lo veo a diario he cerrado compañía de camioneros que por pasados de 10 a 15 años que han manejado han tenido que vender sus camiones porque los seguros han aumentado drásticamente y no hay trabajo no hay trabajo y las cosas siguen peor así es que las personas que vivimos en los Estados Unidos les solicito que por favor votemos por Donald Trump es el candidato bajo la a la republicana que puede enderezar los destinos de esta nación yo favorecía a Ron DeSantis pero voy a cerrar fila con él porque es el único candidato que yo entiendo que nos puede sacar de este meollo así que necesitamos vamos a todos a votar vamos a todos a votar y hay que y hay que respetar también este que hay una gran mayoría que está apoyando a Trump y obviamente la democracia siempre tiene que prevalecer y si la gente apoya a Trump es porque sienten confianza en él y seguridad y por eso fue que ahorita yo estaba comentando que en estos países perdóname en estos estados que son bien liberales hay personas que se están cerrando filas con Trump porque precisamente les da seguridad y son personas latinos negros LGBT o sea comunidades que siempre supuestamente estaban más alineadas como dicen los demócratas con ellos se les están yendo ahora mismo con Trump así que eso también es un indicio verdad de que se están dando del cambio y de la seguridad que Trump le provee a la gente así que yo estoy viendo que Trump tiene una gran probabilidad de barrer de una manera increíble yo pienso que hablamos de seguridad económica y de seguridad y estabilidad verdad de tu vida y yo le voy a añadir una tercera y con esto nos vamos y es el tema del racismo la gente está cansada de la situación de hablar de todo y dividirlo todo por colores porque no hablábamos tanto en Puerto Rico como en la nación nadie hablaba de ese tema en la mesa en un trabajo en una escuela en una guagua pública de los negros acá y los blancos acá y los chinos allá los rusos allá no éramos así y yo creo que eso también tiene a la gente hasta las narices diciendo esto necesito paz y tranquilo necesito chavos en el bolsillo y necesito estar estable de yo poder caminar por la calle pasear a mi perrito y ser feliz yo creo que esas tres cosas la gente las quiere seguridad mira y no hay razas mejores ni peores hay diferencias ¿entiendes? o sea como que hay una raza mejor que otra o sea no hay razas mejores ni peores o sea simplemente hay razas diferentes y eso es lo hermoso de 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 la de la sociedad que somos diferentes y es el problema también de que en Estados Unidos somos de los que abrimos los brazos y acogemos todo pero los musulmanes radicales por ejemplo creen que los cristianos somos impíos que debemos morir todos y llegan a los países de occidente a asesinar a todos los que no son y eso mete miedo por eso digo claro las razas diferentes y pensamos diferentes pero nosotros aunque pensamos diferentes somos más permitimos y toleramos estas cosas pero ellos no nos toleran por nuestra religión por nuestras libertades por nuestra constitución entonces no pueden convivir entre nosotros ni pueden venir a nuestra nación si no puedes tolerarnos si nos detestas y no quieres nada de lo que somos pues entonces no puedes estar aquí esto exactamente permíteme un momento para anunciar una última hora en estos momentos se está votando por la resolución de volver a votar por la destitución de Mallorca en estos momentos la votación va al frente 203 a 199 con 29 todavía no han votado 28 representantes así que estén pendientes de las noticias que la misma va a explotar lo único que les puedo adelantar que tres republicanos han votado en contra del impeachment de Mallorca los mismos que dieron que por ética en estos momentos este empate a 204 se lo estoy diciendo que esto es en vivo por si acaso esto es en vivo se fue alante los no así que va ganando los 200 ahora se lo voy a empatar así es que ¿cuántos faltan de votar? 20 personas y queda un minuto con 23 segundos para que las votaciones se cierren así que está bien cerrado ahora está 206 a 205 con 20 votos que todavía faltan por votar por lo menos de los republicanos hay unos que dijeron por morales lo que sigue sonando que entendían que no se debía abrir la puerta para que entonces se convirtiera esto en la norma yo dije adiós pero si los demócratas abrieron la puerta para hacer un impeachment contra un presidente y la norma la establecieron ellos o sea los republicanos no están abriendo puertas para hacer impeachment lo hicieron los demócratas y ellos están en su derecho de decirle a este señor que no ha cumplido con lo que le tocaba proteger la nación y la frontera ¿cuántos votos faltan? bueno en este momento está 210 a 212 a 209 faltan 10 personas por votar todavía el no está ganando todavía ahora quedan 9 personas por votar está el no 212 sí 210 hay dos votos de diferencia faltan 9 personas por votar ahí faltan 5 republicanos y 3 demócratas por votar ahora está por uno ahora se empató mira no está bueno así así que damos unos minutos antes que nos vayamos para decirle al público cuánto quedó 6 personas por votar a diferencia de un solo voto está ganando a favor que hacen un impeachment contra Mallorca se volvió empatar así que 5 votos así que está bien cerrado la votación así que vamos a ver esperamos a ver qué ocurre pero por el momento ahora está empate todavía no se han movido los 5 votos todavía sin ahí ya las votaciones cerraron se quedó empate en estos momentos con 5 personas pero esto le dan unos puertitos para votar quedan 3 republicanos y 2 demócratas si se suman si los 3 republicanos se suman al sí faltan 3 votos 5 votos de esos 5 votos faltan 3 republicanos por votar y 2 demócratas si estos 3 republicanos cruzan a favor del sí en esto la resolución pasa para entonces el impeachment se procede a hacer el impeachment contra Mallorca así que hay un republicano que votó a favor ahora están 2 14 2 13 ahora está empate la pelea hay dos votos de cada bando hay entonces uno se muere aquí hay 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 4 votos pendientes así que si los 2 republicanos entran ahora a favor el impeachment se haría por un voto por un voto por un voto ah pasó impeachment ya fue oficialmente en estos momentos está el senado el representante Johnson explica la cámara diciendo la votación amén voy a buscarlo ahora para subirlo a Twitter Dios me los cuide gracias Ramón Vaque gracias Dios me los cuide amigos buena noche a todos para cerrar la noche